Porque los grandes proyectos universitarios solo pueden prosperar con el compromiso de todas y todos, la Universidad de Castilla-La Mancha pone en marcha su programa de mecenazgo y patrocinio para mostrar los proyectos de la Universidad e implicar a personas, empresas e instituciones en el desarrollo socioeconómico de nuestro entorno. Sin ciencia no hay universidad y sin universidad no hay ciencia. Es necesaria la colaboración de la sociedad para destinar fondos a la investigación y para retener, recuperar y atraer el talento. Para que el alumnado no solo se forme, sino que investigue en la universidad, amplíe su formación aquí y afuera y que si se marcha vuelva a su universidad para mejorarla. La universidad es la gran canalizadora de los cambios sociales. En sus aulas germina el talento. Ahí nace la inspiración de las personas que dibujarán nuestra historia, las que trabajarán para mejorar las ratios de empleo, quienes velarán por la justicia social y evitarán desigualdades. La UCLM tiene una gran sensibilidad hacia el alumnado con dificultades económicas o que precisa de un apoyo especial. El programa de mecenazgo facilitará que las becas y ayudas lleguen a más estudiantes, para evitar el abandono de los estudios por no poder costearlos. Pero son más las razones por las que merece la pena ser mecenas. Y en tiempo de pandemia se ha constatado. La Universidad de Castilla-La Mancha creó un programa especial para atender la emergencia sanitaria de la COVID-19. Gracias a esas donaciones se recaudaron 1.150.000 euros. Una de esas aportaciones, por importe de un millón de euros, causó una enorme alegría a toda la comunidad universitaria, pues permitió desarrollar estudios de inmunidad y pruebas de diagnóstico y fabricar material de autoprotección y respiradores. Gracias por formar parte de este proyecto común de futuro, por apoyar el desarrollo social y económico de la región, por impulsar la docencia y la investigación de calidad, la transferencia del conocimiento, la difusión de la cultura y la preservación y conservación de nuestro legado histórico-artístico. Gracias por creer en la educación no sólo como un derecho, sino también como una responsabilidad. Por contribuir a la formación de jóvenes estudiantes y a que cada año 30.000 personas tengan acceso a la educación superior, muchas en estancias internacionales. Gracias por permitir atraer a brillantes docentes y científicos y por que los laboratorios de la UCLM puedan avanzar en sus líneas de trabajo. Por esto y por mucho más, vale la pena ser mecenas de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!